Baja Camila, listo, ya termina, ya suelta listo, ya está lista Camila, sigue bajando Sigue bajando, sube esto, sigue esto, sigue bajando, siga bajando bassa bassa, muy bien Camila Muy bien Camila, sigue bajando, sigue bajando, siga bajando, sigue bajando Muy bien Camila, muy bien, bravo, bien Camila, leмотрите muy bien